Ahhhhhhhhh boss leooooold gran bájale volumen al Ktime bájale volumen al Ai y King Kong El celular trae ahí, que le toman la cara. Saber, cuánto me gustan muchachita. Nos vamos al perejo. Que estamos solos en la pista, bebé. Ahora aquí, ahora aquí. Dame la espalda, bailando, dami. Dame la espalda, que quiero bértela, tocártela. Dame la espalda. Mañana me voy a meter en YouTube, para ver si sale. No, 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 no. Le vamos a dar en el Super Show. ¿Quién le van al concierto mañana? No, 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 no. ¡Apí, la cómica! Y otra no. Ya va, otra pancarta para que estén pendientes y no las agarren. Ok, le voy al agarro. Ok, le voy al agarro. Mañana, hoy en la noche, a medida que fue, ya me dieron un correo. Ahí te voy a enviar el link, por donde vas a descargar. Dile la nueva versión de Cucharadita. Debo que la tengas y te la propagen a ustedes, para que la tengas ahí al nuevo. Un poquito. ¡Ay, no, todo el volumen! ¡Ya, ya, ya! ¿Dónde los vemos? ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Los vemos mañana! ¡Los vemos mañana! ¡Mira!